Mira, carosello, carosello Me cojo el mudo, cógetelo Me cojo el mudo que se puede dejar Yo, 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 yo Olita mismo viene y que se esconda Yo siempre me esparzo por ondas Baja tu sonó que bote esta anaconda Que estúpido, porque no pasó la primera ronda Porque no pasó la primera ronda Porque yo soy un sádico y no hace falta que en la batalla me esconda O que te lance o que te responda Yo te voy a hacer desvanecer Otra vez al público le vas a hacer creer Otra vez te voy a hacer entender No pasó primera ronda porque tenía miedo de perder No pasó la primera ronda porque tenía miedo de perder No, ¿qué me trae? Coño, yo, 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 yo Son la cita Con lo cual fui yo, sobre todo la pista Tú estabas borracho, no eras mi madre Gabo, era un transformista Y coño, te faltas chispa, todo lo caro menos porque en la pista tu nunca te alices, la imaginación no te crece ni que te pique una vista, claro que es mi cuerpo eficiente, con lo cual te voy a llorar de ante toda la gente, yo tengo un rap demasiado desaltante, esta derrota te va a doler más que la partida del presidente, yo soy muy coherente, tu no eres importante, yo soy inteligente y lo que tengo en mente tu jamás lo vas a tener porque eres demasiado ignorante, eres demasiado ignorante, yo te muestro que tengo todo el cantante, yo soy un cantante, también conocimiento, de ti te falta demasiado talento, me falta demasiado yo estas leyendo desde falta ser más métrico, tu estas perdiendo el tiempo, eso es algo muy patético, no se si en el procedimiento me torné muy ético, esta muy flacuchento, te ve demasiado policio eléctrico, claro, con textura, claro que tu eres todo y tu una basura, sabes que es lo que pasa, que te violen aquella plaza, gafo y te engañan haciendo tu juego de estructura, me ganaste siendo mi juego de estructura, tu eres una locura y no estas entendiendo, lo que tu no estas viendo es que eres una basura y que esta vaina de cultura, ahorita eres el que estas perdiendo, ahorita eres el que estas perdiendo, pírica, siempre van a pasar a la bandera, vete no se para la bandera, le presento a Zuma, el coco y pala con combinaciones de lontera. ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!